Hola que tal, yo soy David Hernández y aquí voy a empezar una serie Un pequeño Waltro, este... Se me ocurrió hacer algo simple mientras, este... Después iré haciendo gameplays más buenos Pero hoy en día voy a hacer el gameplay de Facebook Que será Dragon City Como verán es completo nuevo el perfil Ahí, lo siento Este, completamente nuevo Sin que haya jugado yo Nada Este, pero bueno, vamos a comenzar una buena serie Siguiente Yo ya había jugado este pero Lo voy a comenzar desde cero Yo solo había hecho el tutorial y ya Vamos a ver que pasa Ok Un segundo, para que gasten una gema, pero Bueno, así creo que les tengo que comprar las gemas A ver... Alimentar a un ladrón crezca hasta el nivel 4 Mmm... Oh, ya, ya lo entendí Oh, ya lo entendí Excelente Excelente Ups Lo siento Si me permiten, voy a terminar el tutorial y voy a poner este... La pantalla completa, discúlpenme Ahí está Ah, no me deja A ver si yo Ok, excelente Ahora sí No, no me deja No, no se puede Bueno Creo que aquí Son las misiones En el coger de hábitats Creo que es aquí Si no me equivoco Yey ¿De dónde juego? Disculpenme si no se ve la pantalla completa De la arena De la arena De la arena Creo, si no me equivoco Que estos son pues Donde viven los dragones Pues son hábitats Yey Bueno A ver Ah, ok Creo que es un límite Dos de dos Entonces no puedo poner más A ver Veinticinco genes Por estos Se me hace muy difícil Eclosionar Yopi Hemos llegado al nivel tres Ahora Cultiva Campanas Ay, tengo un frío Ok Bueno Si no me equivoco Creo que esto es como un tipo de Como un millonary city Entonces si no me equivoco Si Está bien Con esto puedo mover las cosas Acommoderlos en diferentes lados Vale Vamos a poner este aquí Ahí Ok Si Nivel tres Nivel cuatro Excelente Vamos a darle como comer Habrá cambiado Es un pavito Los dragones Tienen un gran apetito Cultivo Cuanto más Como mejor Más plazo Ok Los gameplays durarán cinco minutos Entonces creo que ya me despido Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Y espero que les haya gustado Chau